La canchita literalmente voló por nuestra cara. El problema es que nosotros salimos vestidas muy lindas. ¿Ustedes se vieron? ¿Se vieron? ¿Se vieron? ¿Eso es una mujercita? ¿Eh? ¿Una señorita? ¿Se visten así las señoritas? ¿Así? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que ella tiene para mostrar, pues? Cintura, 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 ya, otra vez. Cintura, 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 ya, otra vez. Y soltera con las manos arriba y cintura. ¿Qué estamos diciendo de esto? ¿Qué chico de ella? Está muy guapo. Está rico. Pero cuidado. ¿Quieres bailar? ¡Brava! Levantate. Ven y para acá. Yo te invito. ¿Pero por qué? ¿Es su pareja o qué? ¿Cómo que no se va a dar en la boca? ¿Qué estudio? Es mi pareja. No tenés por qué dar en la boca. El chico en disputa es la pareja de Noelia, la argentina de nenas malas. El ambiente está caliente y las peruanas ofrecieron nuestro ceviche en Son de Paz. Somos buenas anfitrionas. A ver... ¡Está delicioso! ¡De verdad! Es lo mejor. Lo mejor de Perú. ¿Estás despreciando la comida peruana? ¿Estás despreciando la comida peruana? No, ¿a qué vinimos a probar la comida peruana? Bueno, entonces, prueba. No, gracias. No, tomá. Come. 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 ¿Querés comer? ¿Querés comer? ¡Eeeh! Ceviche en el pelo. ¡Eeeeh! ¡Pero ella me tiró! 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 ¡Pero que lo comí a Peruana no! ¡Pero la comida no se juega, chicas! Jugar con la comida es una de las cosas que jamás se debe hacer. Todo está fuera de control en esta mesa. Ella te ofreció el ceviche y tú se lo volteaste el tenedor así. ¡Ah! ¡Pero gozándome, gozándome! ¡Comé, comé, comé! ¡Yo le corrí el tenedor y le agarro la comida! ¡Pero qué tiene de malo que te ofrezca el ceviche! ¡Yo ya tengo mi platito! ¡Pero me voy a sentar a comer! ¡¡Centura, cintura, 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 cintura cintura, cintura! ¡Qué bueno! ¡AAAA! ¡Soy des aire lo que te he hecho con el ceviche! ¡Claro que si! Es un des aire. ¿Cómo me va a tirar esse biche en la cara no? ¡ sampai trar con la perracara esa fea que tiene! ¡Estás loca! Mira si le sacaba las pestañas. O sea yo estoy tranquila porque estoy igual. Angie, la cubana de las guachiturras, se molesta. Yo soy completa natural, soy completa natural, soy completa natural, ¿quieres poder? ¿Quieres soplar? Toca, 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 no me toques porque te metes la soplana por la cara.